Dale. No tengo un mal respaldo en mi aturda, ni tengo que olvidar una traición, yo lo hago por decir de puro curva, ay, a mí siempre es buena la ocasión. Y a mí me importa que digan a gente que pasó la vida sobre el morador, si acaso no dejo de ser bien decente, no enturbió mi hombría, ni enturbió mi olor. Me gusta el monedo, le pego al escabio, ni a nadie me lo mojo, ni obligo jamás que al fin si lo mando, yo me hago algún daño, hoy lo hago por mí, de curva el amor. Si el hombre va a tomar un trago de paña, eres hija de la traición de una mujer, no es hombre, no mi amigo, él se engaña, es maldad, mal sufrir y mal querer. Yo tengo bien, semblable de la curva, yo tomo sin motivo y sin razón, yo lo hago por decir de puro curva, ay, pa' mí siempre es buena la ocasión. Y a mí me importa que digan a gente que pasa la vida sobre el morador, si acaso no me lo mojo, yo me hago algún daño, hoy lo hago conmigo, de curva el amor. Y a mí me importa que digan a gente que pasa la vida sobre el amor.